Ay corazón, no me vayas a robar Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Una mujer mala me hizo despertar Encendí la luz porque me venía a robar Cuando me miró, yo temblando la miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ay pero vení, vení, ven a robarme a mí Ay pero vení, vení, ven ladronzuelita, ven Ay pero vení, vení, ven a robarme a mí ¿Sabes que me gustas? Y no te conocía Róbame, pero róbame lo que quieras ahorita Cuando me miró, yo temblando la miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ay pero vení, vení, ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladronzuelita, ven Ay pero vení, vení, ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladronzuelita, ven Ven, ven, ven ladronzuela, ven Ven, 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 ladronzuelita, ven Ven, ven, ven ladronzuelita, ven Ay pero vení, vení, ven a robarme a mí Aquí estoy, aquí estoy, solo pa' ti Esta es mi buena, preciosa, ¿cómo están queridos amigos? Muy buenos días, entra bailando, entra cotorreando con esa música que nos tiene el buen Jonathan, como siempre bien prendida Bueno, ahí está Bueno, ahí está Órale, comadre Los cachetitos Los cachetitos Ahí están los cachetitos Ahí están los cachetitos Ahí están los cachetitos Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, para crear los cachetitos Ay, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es cachetito de arriba, no nosotros No, 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 no